Llegó la hora de la verdad. Sí. Qué cute. Me voy a subir a la báscula aquí en vivo frente a ti. Ustedes saben que desde hace tres semanas yo me subí al tren de mi mejor versión en Ponteflaca.com y hoy aquí en Ponteflaca me subo por tercera vez a la báscula. Yo quiero que me digan desde el primer día, y ustedes saben que el primer día yo pesé 156.5, no me acuerdo, más de 156 libras. Si se acuerdan, quiero que me digan si sienten que me veo un poquito, ¿verdad? Un poquito más recogida. Delgadita, yo estoy muy bien. No soy yo la única que me voy a subir a la báscula para ver cuánto he bajado en tres semanas en esta nueva aventura. porque Ponteflaca no es, esto no es un plan, esto no es un reto, esto es una aventura. Hay muchas mujeres que se subieron al tren conmigo, pero yo no soy la única que me voy a subir a la báscula en un segundo. ¿Quieren que le digan quién más se va a subir a la báscula? ¿Quién más se va a subir a la báscula, María, contigo? ¡Esta, vesta, vesta! ¿Se ve? ¡Sí se ve, sí se ve! ¡Vale, nena! Hoy tenemos una cámara, ella me la está ganeando, y Coco llega en un segundo. Coco March, como les prometí, viene hoy a contestar todas esas preguntas que tú tienes de la ayuda intermitente, de desintoxicarnos, de cómo bajar de peso a llegar a tu peso ideal. ¡Ajá! ¡Peso ideal! Entonces, ¿quién se sube primero? Yo, Marielena, que diga la gente. Mira, María, todo el mundo nos está saludando, hay 4,800 corazones conectados con nosotras. ¿Quién se sube primero? A ver, que empiecen a decirnos quién hay. Mira, María, que tú linda como siempre, que estás hermosa. Gracias, thank you. Sí, te acabas de conectar el tanje en Ponte Flaca. Empezó hace tres semanas, mi peso comenzó en 156. Marielena, que está aguantando la cámara, comenzó en 190 libras. Yo me subo la pesa, que yo estoy casi segura, o segura, de que he bajado. Te vamos a decir, Marielena y yo, las dos cosas que estamos haciendo para bajar de esta manera saludable, con energía, de una manera que no haya un rebote para volver a ganar peso. Y Coco March, quien es, ella anda al frente del tren. Coco March se va a conectar aquí mismo, aquí mismo en un segundo, contestando todas esas preguntas que tú tienes. Así que, ¿quién se sube primero? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que diga la gente, ¿quién quiere que se suba? María, todo el mundo que María. A ver, a ver, a ver. María, María, María. A ver, ¿qué dice tú? ¿Me subo yo? Yo digo que te subas tú, Marielena. Todo el mundo, María, María. Pero es que son dos Marías. Yo me voy a subir a la pesa. Como cuánto ustedes creen que he bajado, estoy haciendo dos cosas para bajar de peso. Número uno, estoy haciendo el ayuno intermitente. Número dos, estoy desintoxicando mi cuerpo. A todos los que se acaban de conectar en este momento, que no saben lo que es el ayuno intermitente, que es lo que estoy usando para bajar de peso, y lo que estoy usando es Marielena, que empezó en 190 libras y se va a subir en un segundo a la pesa. El ayuno intermitente, brevemente, si es que te acabas de conectar ahora mismo, que es lo que estoy haciendo. Ejemplo, usted, su última comida es a las 7 de la noche. Comiste a las 7 de la noche, usted no vuelve a comer más nada hasta las 11 de la mañana del otro día. Pasaron 16 horas. Para que haya un ayuno intermitente, usted tiene que dejar de comer nada por 16 horas. Lo único que puede tomar es un cafecito en la mañana que en Ponteflaca te decimos cómo es que tú lo tienes que tomar, qué es lo que le puedes echar y no echar. Luego de que usted a las 11 de la mañana come, vuelve a comer hasta las 7 de la noche. Ese es su periodo de comer, pero cuando llega a las 7 de la noche, usted no prueba nada hasta las 11 de la mañana del otro día. Aquí en Ponteflaca te hemos estado explicando más detalladamente lo que es el ayuno intermitente. Lo otro que estamos haciendo para bajar de peso saludablemente, María Elena y yo, en un segundo me voy a subir a esta pesita para que no sé que he bajado, aunque no me he subido a ella. Lo otro que estamos haciendo es desintoxicándonos. Yo estoy usando uno de los skinny kids de Ponteflaca.com formulado por la doctora Coco March, la científica más divertida de las redes sociales. Estos skinny kids que tenemos uno por aquí, miren, yo estoy los cuatro principales, no, cinco principales productos que estoy usando, por ejemplo, es el magnesio. El magnesio, miren, me ha hecho ir al baño regularmente. Yo estaba más entaponada que una botella, ¿sí? Mi baño tenía telaraña porque yo no visitaba el inodoro. Si yo vivía entaponada. Yo me voy al baño regularmente. Eso me ha ayudado. Aparte de que me ayuda a dormir. Si tú no duermes bien, no puedes bajar de peso. La mayoría de las calorías y grasas que quemamos es a la hora de dormir. El magnesio me ha ayudado maravillosamente con ello. Lo otro que estoy usando es el aceite de orégano. Estas son unas cápsulas de aceite de orégano y el Terminator, este. Los dos son súper efectivos por separarlos. Pero cuando te lo tomas junto, como yo lo estoy haciendo, son un bombazo positivo para tu sistema inmunológico. No solo eso, te ayuda a desintoxicar esos órganos que son quemagrasa, como el hígado. Si tu hígado está tóxico, usted no puede quemar grasa. Así que me estoy desintoxicando con ello. Dime. Pero mira, María, ¿por qué no le contamos a la gente que no se vayan? Nos vamos a pesar y después de nosotros viene Coco March porque todo el mundo está preguntando cosas. Le voy a pesar, le voy a subir esa báscula. Muéstrale. Coco March, llegue en un segundo, en un segundito para responder todas las preguntas que ustedes tienen de la dura intermitente, de la desintoxicación. Ella llega un segundo, aquí mismo. Ok, aquí mismo va a estar Coco March, llega un segundo. Me tengo que quitar todo para pesarme. Vamos a ver, ¿cuánto ustedes creen que yo habré bajado? Me tengo que quitar hasta los mares. Me estoy pasando todo. A ver, que nos digan. Pues que todo pesa, ¿verdad que sí, mi gente? Sí, sí, yo creo que sí. Hace una semana esta es la tercera vez que me peso en esta aventura de que me he subido al tren de mi mejor versión. Y vamos a ver qué más me puedo quitar. Los pantalones. No, 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 María, no, no, no te los puedes quitar. No, no, no. Es más, ¿pero tú sabes qué? ¿Qué, María? Será que yo quiero que tú te peces primero, María Elena? ¿Tú crees? Sí, sí, María Elena es la que te peces primero. Bueno. Sí. Es que me da miedito. Pero a mí me da miedito. No, tú no eres cobarde. Dale, dale, dale. Cuidado, cuidado, cuidado otra vez, cuidado otra vez, cuidado otra vez. Venga acá, María Elena, póngase por acá, María Elena, vamos a ver. Aquí se me volteó el teléfono. Ok, María Elena se va a subir a la báscula. María Elena, un momento. Oh, póngale ahí. ¿Cuánto tú pesaste? ¿Cuánto pesaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo tú empezaste? 190 libras. María Elena pesó 190 libras hace tres semanas. Es que es la tercera vez que se pesa, pero yo lo noto, los cambios. Díganme eso que ellos no te van a... Una vueltecita, María Elena. A ver, una vueltecita. Ustedes lo ven. Bueno, María Elena va a entrar a la pesa en un... Y diles quién viene en un segundo antes de subirte. ¿Quién va a venir? Como March va a venir a hablar con todas nosotras, así que alicen todas sus preguntas porque ahí a mí me hacen miles de preguntas también en mis redes sociales, en las tuyas. Quédense que ella nos va a contestar todas las preguntas que tenemos cuando... Ok, María Elena, póngale ahí, déjame ver, póngale para que salga primero la lucecita. A ver, a ver, la lucecita. Ahí, ahí prendió. Entonces, un momento, vamos a ver. Ok, ok, María Elena, espérate, a la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver qué dice. María Elena pesó 190 libras hace dos... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! 181, María Elena. Ay, casi me he olvidado. Manten ver el corazoncitos a María Elena. ¡Qué felicidad! Es más, le voy a pedir un favor, que la apoyen. María Elena está haciendo un sacrificio enorme, síganla en María Elena 40. María Elena Suárez. María Elena Suárez 40, apóyenla, síguela. Ella hace unas recetas maravillosas de todo lo que está sucediendo, sigan su proceso. ¡Oh, my God! ¡Qué felicidad! Sí, eso son nueve libras en tres semanas. Pero es que estamos... Un apocito, más de nueve libras. Tomándonos, todas las... desintoxicando y alimentándolo muy bien. ¿Cuál es el producto o la fórmula que has notado una diferencia o que te encanta? El Terminator en ayunas con el yodo naciente, cuando yo lo mezclo en ayunas, siento que... Luego me tomo mi café con mi aceite MCT y eso me mantiene toda la mañana sin hambre, sin ansias, sin nada. Ese es el que... Pienso que el aceite es el que más me ayuda. El aceite MCT por si a la que... Es ese aceitito, es el que nos tomamos y eso es como si usted se metiera un pedazo de carne a la boca. Tú se lo echas al café y mira lo que sucede que en la mañana como estamos haciendo el ayuno intermitente, me voy a empezar en un segundo, quédense conmigo como nosotras estamos haciendo ese ayuno que no comemos hasta tarde, a veces hasta el mediodía, a la una de la tarde. Ese café que nos tomamos en la mañana, usted le echa este aceite, hay muchos aceites que la gente le echa, pero el MCT es maravilloso, tú te sientes satisfecho, te quitas la ansiedad, no tengas ganas de comer y eso es lo que hace que tú puedas hacer esto. Ay, mira Mari, la gente toda tan linda, dándome felicitaciones, gracias a todas, a toda tu gente por ese apoyo, Mari. Ahora, vamos contigo. Coco March, tienes un segundo, yo sé que hay muchas preguntas del ayuno intermitente, de cómo desintoxicarnos para bajar de peso, para llegar al peso ideal, como dice Coco March. Es el peso ideal para ti. Sí, sí, sí. Eso cambia en cada cuerpo. ¿Cuál es tu peso ideal? Eso es lo que vamos a encontrar de una manera saludable como lo estamos haciendo. A ver Mari, bueno. Yo pensé hace tres semanas 156, casi. 156, arguito, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, 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 y de cuánto que estos pantalones pesan mucho, son anchos. Vamos a ver. A ver María, a ver, a ver. A la una. A la una. A las dos. Y a las tres, María, dale. Tarararán. No. No, no puede ser. Ciento. Está como que se va entre 150. Baja las manos, baja las dos manos. 150.8. No, 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 baja las manos, baja las dos manos. 151. ¡No! 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 ¡No estás! ¡No me digas que me desconecté! ¡No me digas que me desconecté! ¡Ay, ay, ¡qué emoción! Miren, yo empecé 156, estoy bajando, yo no tengo tanto para bajar, así que mi proceso de ir bajando es poquito a poquito, esta semana bajé como casi dos libras, me siento súper bien, sobre todo, tengo una energía súper, ¿cómo se dice la palabra? ¡Fulminante! Tengo una energía fulminante, me siento, ¡oh, my God! ¿cómo? Me siento bien, me siento sana. ¿Qué prefieres tú? ¿Quieres ser una persona sana? Por eso te invitamos a este tren. Coco March viene ahora, miren lo que les voy a decir, yo sé que hay muchas preguntas sobre los skinny kids, Coco March viene ahora, aquí mismo, arriba, en esto, ustedes me ven aquí en vivo, aquí en mi página, Coco March está acá arriba. ¿En el segundo piso? En el segundo piso, aquí arribita de mí, si ustedes van hacia arriba, van a encontrar a Coco March para responder todas sus preguntas, aquí mismo, en mi plataforma, llega Coco March, todas las preguntas que tengas, ahora mismo, ella te las va a responder, ella es la científica, ella es la doctora, ella es la que nos está llevando a María Elena y a mí, en este tren de nuestra mejor versión, quiero que sigas a María Elena, María Elena Suárez 40, síguela, Amoya, yo sé que para ti ha sido un, un reto, un reto, un reto, ¿sabes lo que es? No comer por 16 horas para hacer este ayuno intermitente, pero sí, fue difícil al comienzo, pero con los, con los cambios que he hecho y los productos, eso fue lo que me mantuvo fuerte y me ayudó y tú María, ay, todo el mundo me dice a mí, o sea, yo con la motivadora de los motivadores y con la doctora Coco, pues lo tenía que lograr y tú lo motivas a todas. Aquí mismo en mi página, en este momento, si se van al piso de arriba y le dan así, mueven la página, arriba está Coco March para contestar todas, todas tus preguntas, así que yo me voy a ir aquí, vamos a cerrarlo mañana en Ponte Flaca, no se pierdan que vamos a hablar de cuando tu hígado está tóxico y no te permite quemar grasa, porque el hígado es precisamente el órgano que más grasa y si está tóxico, va a ser muy difícil el perder peso. Le vamos a enseñar cómo estimular el hígado. Y le vamos a enseñar cómo activar y estimular el hígado, eso lo vamos a hacer mañana en Ponte Flaca, a las 4 de la tarde, hora de Miami. Bueno, me voy a ir, pero aquí en mi página, aquí me invito, arriba en el próximo post y publicación está Coco March esperándolos, ¿ok? Un besote. Chao, chao. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!